¿Cuáles son las propuestas de los ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué es lo lindo? Me parece que como representante de la provincia de Mendoza es una obligación hacerlo y la verdad que me debo muchas ideas y muchas inquietudes y sobre todo mucha fuerza para seguir peleando y recorriendo y como decimos nosotros, organizar la esperanza y construir el futuro. O sea, creo que ningún argentino podría decir que no estamos viviendo una crisis, una crisis que nos angustia, que nos desordena la vida, que no sabemos si el mes que viene vamos a tener trabajo, que no llegamos a fin de mes, que los pibes han vuelto a la escuela para comer y no para aprender. Bueno, cosas que nosotros creíamos que estaban superadas pero realmente evidentemente no. Pero además muy angustiante por la entrega que han hecho de la soberanía política y de la independencia económica de los argentinos, ¿no? Con este presupuesto que nos endeuda, que nos entrega hacia el FMI, hacia el capitalismo financiero. Me voy con esperanzas, con un mandato que lo tenía pero que lo renovamos, ¿no? Que es defender los intereses de la provincia, defender a nuestro país y sobre todo defender a los ciudadanos, ¿no? Porque este presupuesto, como decimos nosotros, es invotable. Cornejo es Macri en la provincia de Mendoza, tiene el mismo estilo de gobierno, ajuste, endeudamiento en dólares, persecución política. Creo que nosotros tenemos la obligación desde el campo nacional y popular de contar esto, alertar a los mendocinos, pero también hacer una propuesta competitiva para el año que viene para ganar la provincia, recuperarla y transformarla como soñamos. El objetivo que era escuchar a todos los compañeros, poder incorporar a aquellos compañeros de a pie que no encuentran todavía un lugar donde expresar sus inquietudes, sus propuestas, su diagnóstico de la realidad, que creo que los compartimos todos, fue justamente eso, encontrar un lugar donde poder debatir, canalizar ciertas demandas, pensar propuestas, pensar el departamento también desde una construcción de unidad ciudadana departamental, pensando San Rafael seriamente, digamos. Plenarios se desarrollaron en el marco del homenaje a Néstor a los ocho años de su fallecimiento, con lo que significó para nosotros y para la historia argentina Néstor, no teníamos otra forma mejor que rendirle justamente homenaje militando, organizándonos, construyendo futuro, que era el desafío y es nuestro desafío como espacio político.